Autoscala Club El día de hoy está organizando esta decimotercera exposición en el Museo Aeronáutico del Perú Es una exposición de 20 miembros que están exponiendo casi mil réplicas de autos a escala Hay 45 autos clásicos dentro y fuera del museo En primer lugar saludamos a nombre de la Fuerza Aérea del Perú y el Museo Aeronáutico Castillo Rospigliosi A toda la población, a toda la comunidad que gusta de las colecciones, del arte, de automóviles a escala Automóviles en tamaño real Y también a la gente que gusta de la aviación De las colecciones que podemos contar aquí dentro del Castillo Rospigliosi En esta oportunidad estamos abriendo las puertas al público de manera gratuita Para que vengan a conocer un poquito del arte Un poquito de la transmisión de Lima de antaño De los años 50, de los años 60 Y la colección extranjera de autos que uno puede ver Y con tanta emoción los puede tener muy cerca el día de hoy Aquí en el Castillo Rospigliosi Mi temática principal es Mercedes-Benz Estoy cerca de las 500 piezas de Mercedes-Benz Pero también me interesó tener taxis peruanos Por eso que tengo el taxi metropolitano que es un Kia Pride El Tico Tengo también el Volkswagen que es un taxi de los 70 Y el mototaxi de los primeros que salieron Que es muy conocido en Lima, sobre todo en los conos Hola amigos de Automundo, yo soy William Mi colección es de bomberos Tengo escalas de 1.64, de 1.24 Tengo vehículos de 1920, de 1935 Y de todas las épocas tengo unidades aéreas Unidades de autobomba, de rescate, de materiales peligrosos La clasificación del bombero, cómo se viste El más antiguo es un Corvette Este que está acá es un Racing Y el más moderno es este Corvette Que está acá Y el Mustang clásico, este fue el primero Es una edición de la misma Ford Y el último, bueno, este es el más Es clásico, es del año 71 Mi nombre es Jorge Palma Tengo como casi 20 años coleccionando estos autos Mi temática es vehículos de series y películas En esta ocasión casi he traído lo que es Rápidos y Furiosos El primero que compré fue este Que es uno de los que ahorita están más El Scanlight del 2001 Que salió en la película Rápidos y Furiosos 2 Este vehículo es de los Cazapatamas 2 Se sacó en conmemoración a los 30 años de la película Y bueno, salió con sus muñecos y todo Mi nombre es Jonathan Mestanza Miembro de Autoescala Club En esta oportunidad he traído parte de lo que es mi colección En uno de 64 Que es mi escala principal Y bueno, aparte, digamos De compartir con los miembros del club Todo lo que es esta afición Yo trabajo todo, digamos Modificación en autos en miniatura Como pueden apreciar, por ejemplo Acá tenemos un Ford Deluxe Del año 36 Originalmente este auto viene, digamos En color negro, totalmente brillante Lo que yo he hecho, digamos Es darle un acabado de óxido He detallado las partes de acá, digamos En temas tipo abandonado Se le ha hecho todo la parte de acá Esto de acá en conjunto viene a ser un diorama En escalo 1 de 24 Con todas las réplicas, digamos En miniatura, lo más exactas posibles En un muscle car Tú te difundes simplemente por el motor también Y el año, de la antigüedad Más de 25 años El auto se define solo Tú no lo ves Siempre apreces y dices Oye, este auto es una tal marca Este auto es otra marca Pero en este caso Yo vengo a representar, como reitero El tema del Mopar El auto Mopar Que son, no hay muchos aquí en Lima En el 2015 o 2016 Hemos hecho una reunión De donde están los Mopars Se llamaba En el cual participaron Casi más de 12 Mopars De distintos Dodge Distintos motores Motores Gemi V8 En 283 383 Una variedad increíble de autos Que están escondidos O que salen muy poco Por el tema del motor también O por el tema de que La gente no sabe Identifica mucho el Mustang Identifica mucho el Camaro Pero el Mopar No detecta muy bien Entonces también hay que saber Dar a conocer Este tipo de autos Que están acá, ¿no? Muchachos Les invito a que busquen Investigen un poco más El tema del Mopar Si suena Dodge Chrysler Motor 383 440 Gemi, etc Investigen en Mopar Le va a gustar la historia del Mopar Porque muchos No hay en Lima Y los pocos que hay Están restaurados desde cero Y eso les recomiendo mucho Para que aprendan un poco más Que no solamente es el Chevy No solamente es el Mustang No solamente es la Pick-Up Ni el Volkswagen Ni el Datsun Simplemente busquen Mopar Investigen un poco más Los autos son hermosos La restauración es espectacular Y los motores increíbles Este es un Catterham Rossport Es una edición de aniversario Este modelo Era un modelo Que le pertenecía a Lotus Se empezó a producir Alrededor del año 60 Y en el año 70 Preciso se separó De la marca Y empezó a producir autos Todos basados en ese modelo Más o menos alrededor del 70 Se separaron Se volvieron a una marca independiente Que es Catterham la marca Y empezaron a producir Este modelo de auto Y digamos Muchas variantes Diseñadas siempre con este Cambiaban motor Cambiaban piezas Y mientras sigue avanzando La tecnología Digamos Cambiaban también El tipo de material Pero siempre este modelo Y esa es una edición De aniversario De 2013 Se produjeron solamente 40 de este modelo Y ese es el número 32 El motor es un Ford 1600 4 en línea Naturalmente aspirado 165 caballos Y gracias a esto El carro va De 0 a 100 Entre 2.7 A 3 segundos Dependiendo del peso De la cabina Bueno Nosotros tenemos Dos reuniones mensuales Que es quincena Y fin de mes Básicamente En diferentes puntos De la ciudad Queremos hacerlo En diferentes puntos De la ciudad Para que así Toda la gente Que nos sigue Pueda asistir A veces estamos En el cono sur A veces en el cono norte A veces en San Miguel Y así nos vamos moviendo Con todos los autos Para que la gente Pueda asistir A nuestras reuniones Cada miembro Debe por lo menos Saber qué cosa Es lo que colecciona Un poco de su historia La historia del automovilismo Que es llevado El sentimiento Por los coches Por los autos A escala No importa Cuál sea la cantidad De autos que tengas Lo que importa Es el gusto Y la pasión Por el automovilismo Y por el coleccionar El hobby Y el coleccionismo Así que Todo el mundo Empieza con una determinada cantidad Y así se inicia todo Y así se inicia todo